Primero vais a aplaudir, luego vamos a saltar Ahora todos a silbar, fuerte Y por último a gritar Es pa' ti, prácticamente te lo vas a pasar No importa cómo lo hagas, no vas a disfrutar Le hagamos un despegóñalo, quiero verlo pasar sin parar Puedes cantar, bailar, leer, corazón y le pú Y las palmas Este puso un huevo, este lo rompió Este echó el aceite, este lo frió Y este tan gordito ¿Qué pasó? Se lo comió Muy bien A ver niños, ¿os habéis aprendido los dedos de las manos? ¿Sí o no? Pues venga, bien fuerte, todos con las manos de arriba Vení que anular, corazón y le pude jugar Me indique anular, corazón y dice pulgar ¡Todos! Me indique anular, corazón y dice pulgar Me indique anular, corazón y dice pulgar Y dice pulgar, y dice pulgar ¡Las palmas! Este puso un huevo, este lo rompió Este echó el aceite, este lo frió Y este tan gordito ¿Qué pasó? Se lo comió Ñam, 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 ñam Para el otro lado Y... ¡Woo! Y en el medio todos Sí Bueno, vamos a empezar A ver cómo dice esto Si hay bienvenidos a bordo Que el cohete va a zarpar Vamos directos a Urano sin parar a repostar Ocupen ya sus asientos Y abroches el cinturón Apaguen todos sus móviles Y atiendan por favor Vamos a atender, ¿haberlo oído? Atención Sí Pues a ver todos Y... Prohibido comer cacahuetes Venga En el cohete Prohibido comer cacahuetes En el cohete Prohibido comer cacahuetes Muy bien En el cohete Prohibido comer cacahuetes En el cohete Muy bien, muy bien Bueno, vamos a ver si llegamos a Marte y Plutón ¿Eh, Thalia? Sí Todas las constelaciones nos saludan al pasar Y el cinturón de esteroides casi nos hace chocar Pasamos un compometa Nos pasamos de calor Pero un alcojero negro vino y se lo llevó Vamos a ver ¿Escuchamos? Muy bien Pues venga, a ver todos el estribillo, chicos Prohibido comer cacahuetes ¿En dónde? En el cohete 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 Muy bien Ya tenés las palmas, todo el mundo ¡Uh! Que estamos de fiesta Menuda fiesta que os han preparado, ¿eh, chicos? Hay que bailar a tope Aquí en las fiestas de Santa María del Carmen Que volan un montón Buen sonido, buen escenario ¿Qué más se puede pedir? Muy bien ¡Uh! ¡Ahora! 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 Saturno con su anillo los rotó Hizo una becha en el casco Y el cohete náufragó Pero un fratillo volante Que venía de Plutón Pudo venir al rescate Y ya la Tierra nos llevó Tenga preparados Preparados, preparados Prohibido comer cacahuetes Prohibido comer cacahuetes ¿Preparados todos? ¡Sí! ¡Un segundo paso para los niños! ¡Ahora! 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 ¡Un segundo paso para los niños! ¡Los infiltrados! ¡Gracias! ¡Un segundo paso para los niños! ¡Un segundo paso para las personas! ¡Ahora! ¡Un segundo paso para los niños! Maшие pasos para los niños rocks ¡U! ¡Gracias! ¡Ahora! en el reggapeo jugando y bajando El disco se reyó, el disco se reyó Nuestros días somos el club Son los años de batalla ¡Soy, cómete, reír, el a veces! ¡Hoy, ya, sí, cómete, reír, el a veces! ¡Hoy, ya, sí, cómete, reír, el a veces! ¡Hoy, ya, sí, cómete, reír, el a veces! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerte aplauso! ¡Buenas hermanas!